Atención con Godoy Cruz, atención con este centro de Paul Fernández, tapó el arquero, tapó el arquero maravilloso señores, el golpe de cabeza, quemarropa del morro y el arquero respondió brillante, otro centro para el morro García, se le escapó a Dulcita, ahí está, el rechazo providencial de Morales, le va a pegar y no puede Paul, le quedó, si no pudo Paul Fernández se entregó, yo vi bien, este Zuki engancha a Zuki, pierde Zuki, intenta salir Brian Mancilla. Zuki, detenida, vendrá el centro, cabezazo quemarropa entre la cara y los brazos y el cuerpo evita el gol Dulcich, chance neta, había superado a Alegre, vemos desde otra perspectiva, el remate con la cara, termina evitando el gol Dulcich. Otra vez, la última jugada, en la que Dulcich sale, fijate vos, evitó un gol de esa manera y esta pelota que parecía más sencilla, se le escapa, estaría húmeda.